Y pues bueno mi gente, el día de hoy es miércoles, estoy aquí ya sentada en mi carro Ya son las 6 am Lista para empezar mi día, estoy lista para... Pues para lo que Dios tenga para mí Les digo que hoy amanecí Pues... Estaba en la cama, me levanté a las 4 y media de la mañana Solo me alarmaba Y ya me quedé acostada y iba a empezar a renegar ¿Por qué? Pues no sé Nomás de chingar otro día más y whatever Y de repente dije ¿Cómo que otro día más? Dije pues, me levanto otra vez Hay que chingarle Hay que levantarme Y... Dije, Dios mío, en vez de renegar me voy a levantar Voy a ir a salir del baño Y en lo que hago del baño, pues leo la Biblia Y sí, me puse a leer la Biblia y... Sentí como... Me sentí como bien libiana, se estaba viendo la misa Estaba oyendo la misa Porque fue en la tele cuando voy al baño Y la estoy escuchando Y pues... Sentí bonito porque... Eso que yo estaba renegando, ya no lo sentí Como que... Como que pues... Dios dijo, ándale Levántate y pues no esté renegando Porque pues te estoy en otra oportunidad No, algo así Porque sentí como bien liviano mi cuerpo Mi mente, todo Y ya después este... Al acabarse la misa se puso freír de anda Él es un... Es un pastor que... Me encanta mucho como habla Porque no te habla Y pocretamente te dice las cosas como son Y... Y pues eso me hizo sentir bien hacer Ya todo depende Si yo dejo entrar lo que me dañe o no Pero pues... Gente... Que tengan un día bien chingón Y pues que Dios los bendiga a todos Pues vámonos a comenzar Bueno, pues ya salí a mi lonche Pues estoy tan encabronada Pero enojada, enojada, enojada Pero me tengo que traer el puto coraje a la verga Yo no tengo ningún problema con los homeless ni nada, ¿verdad? Pero hay un hijo de su puta reputísima madre que viene Que me cae en la punta de la verga Vino y... Y agarró una soda, ¿verdad? Pero él siempre tiene la maña de venir Comprar una soda y tomarse una O sea, antes de pagarse Toma una Y... Siempre le estoy diciendo Paga primero y después te la tomas O no Otra vez vuelve a hacer lo mismo, ¿verdad? Y dice Ya, atiéndeme, atiéndeme Dame los cigarros Dame los cigarros Ya, apúrate Pues su puta madre Me dio un coraje Le dije A mí no me estás inventando Le dije Si quieres que te trate bien Le dije Trátame bien Le dije Dame mi dinero Dame mi dinero Le dije No te voy a vender mi madre Le dije No te voy a vender nada Le dije Dice Dame mi dinero pues Dame mi dinero Le dije Lárgate a la verga Le dije Dice ¿Dónde está tu manager? ¿Dónde está tu manager? Y habló con el manager Y... Pues ya le dijo Que se tomara la soda Dije Bueno Que se la vendiera Dijo que se la vendiera Dije Bueno, está bien Y le dije Y le dije Lárgate a la verga Le dije No ocupo tu puto dinero A la verga Y le aventé las cosas Le aventé las cosas Y yo pagué por ellas Pero el motivo De que yo pagué por ellas Es porque me dio Un puto coraje De que O sea Uno está cuidando Un lugar Que ni siquiera Es de uno Ni nada Y está arriesgando Su puta vida Todos los días A la verga Para nada Pero pues Cada quien A ver que chingados Pero ese puto coraje Este hijo De su puta madre Siempre me hace emputar Siempre Siempre Ahorita lo que voy a hacer Voy a poner aquí parada Y traerme un ratito Porque Voy a ponerle también La ropa que me regalaron Miren todo lo que me dieron Toda la pinche mañana Sentí el estómago Que me llevaba la chingada Pero dije En fin Creo que aquí no No se va a poder por su pie Ni nada Para poder se va a desempeñar No se Creo que es pura ropa grande Tres de tu pelo Tres de tu pelo Tres de tu pelo Perdón por mis palabras Pero El no poder El no poder quedarte callada El no poder Como con él Sí le dije eso Le dije Lárgate a la verga Le dije Pero es que me harta Como es No me gusta Como me habla Yo sé que El cliente siempre Tiene la razón Pero también Hay maneras De pedir las cosas Pero esta ropa va para Tijuana Para si les gusta algo Me estoy sacando muy rápido Yo sé Pero es que Acuérdense que estoy en mi break Y Eso Eso Acuérdense que Ah Come on Lo voy a guardar Mi mía muerta Con taloncillos Para la escuela Miren hasta con etiqueta ¿Ven? Me doy gracias a Dios Por todo lo que me da La gente que pone en mi camino Pero La gente culera Que fue de la verga Miren este 6-8 Ah Pues lo van a quedar a mi niña Miren este Miren este Chirtito Esto es Olay De niña También Que curada Mía Si estás viendo Este video Mami Estos son para ti Pero los que están Bonitos Te los voy a apartar Ok Pues creo que no le gustan A mi cuñada Ay mira Esta que bonita Toda mi ropita Le quiero En la mía Lo que me gusta Que todo lo que le doy Se lo ponen Ayuana Se acabó Ropa de niña Y de niño La voy a echar a la bolsa Porque luego me hago tonta Y la dejo Y mi marido Se enoja Porque le he hecho Todo el regadero ahí Y yo no lo acomodo Aunque me vale Madre edad Pero Hay que ser tan fuerte Esta se me hizo Bien bonita Esta se me hizo Esta es Me he hecho bien curada Pero lo que no me gusta Es la manga Porque como yo tengo Gordo los brazos Pues se me mira todo Está bien bonita Gente si saben De alguien que necesite Ropa O O que necesite Pues decirle Que me vaya saliendo A mi Pero que sea cierto Que no nomás diga Que lo necesite Y al rato Y lo andan ahí Vendiendo O lo que sea Díganme para Pues llevarles Para llevarles ropa Y Díganme 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 que necesite ropita o algo así, si yo la tengo pues yo le ayudo con la ropa que yo tenga pero como les digo que sea de veras porque me ha tocado gente que nada más dice eso y pues no y a mi me da coraje porque pues hay gente que si lo necesita ¿verdad? es muy buena ropa de niña esta bolsa me va a servir para los botes necesito la hora las 12.04 esto era lo que quería mirar porque esto era lo que se miraba nuevo si, yo sabía mirar son para el cabello son de ademas para el cabello acá está otro paquete de ademas acá tenemos dos sanitizers miren y traen su holder son tres son tres sanitizers oh además tengo otros tres pares con seis pares de sanitizers y trae su su defe para guardarlo su protector ya medio frío ahí está mi sotero adentro miren esta pijama esta nueva hasta trae el helito ese ay que se me da esta arruga ya mañana me van a quitar mis verrugas ojalá y Dios quiera porque todavía en ese se me van a cubrir ni un billetito traen los pinches pantalones miren esto está hasta con la etiqueta todavía estos son size 12 de niño 5 regular old navy nuevo banana republic es un pantalón de vestir otro pijama con etiqueta miren también de niño size no dice el size pero es como un I don't know maybe like como como un 6 de niña para mi reina no está mirando la etiqueta es de la macy's miren macy's esto fue la hora 12.7 otro pantalón este del pulse nuevo miren 6.14 6.14 de niña no sé la michi la michi es de grande y ya se me hace miren 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 me queda todavía una bolsa de ropa ahí nueva si yo que me queda una bolsa todavía de ropa ahí pero ya me voy a meter porque porque si no si me va a pasar la hora pues a ratito las miro ya que salga ni si queda muy largo este video pues ahí le recorto un poquito y nos vemos luego y vamos a meter bueno bueno soy yo se me ven ojo mira como son los ojos en el teléfono si andale están pues siempre cuando aquí aquí en la práctica de mi hijo ay estoy bien está curada esta cosa ya sabe voy a preguntar hasta que edad tienes y no me voy a meter si crea imagínense a mi siempre me gusta siempre me gusta algo siempre siempre lo ando grabando para su canal así es que vayan y suscríbanse a su canal Chris García aquí en YouTube para que vayan y lo miren enero un saludo ¿Vale? Llegué a la casa Voy a descansar un poquito Y Ya voy a esperar que llegue Para darle comer Ya no he hecho nada Apenas acabo de llegar Estoy viendo los vlogs de Adela Murillo Si es Adela Murillo Adela Murillo Suscríbanse a su canal Es de Tijuana también Es de por ahí por donde yo vivo Está haciendo sus videos más chingones Porque los está haciendo más largos Antes eran más como de 6 o 7 minutos Y ahora ya los hace de más Vayan y síganla Miren no he puesto mi Mi calendario Porque No traía 6 ni 7 Entonces me voy a esperar Mañana 8 y ya lo acomodo Bueno gente Hasta aquí les finalizo este vlog Aquí he echado mi cama Ay porque quiero descansar Me siento bien Tensa Antes tanto que me encantaba manejar Y ahora Parece que Vengo Hortando al volante Pero lo bueno es de que Ya estoy aquí en casa De que ya estoy aquí Gracias a Dios Gracias Gracias Y pues nos vemos mañana gente Nos vemos en el próximo vlog No se olviden de suscribir Y dejen su like Y si llegaste hasta el final de este video Déjame un corazoncito azul Para saber que llegaste Y te gustó Bye bye